México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para crecer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente, presidente, usted va a dejar un país unido en la violencia y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166 mil muertos, 4.892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente, y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Su gobierno ha muerto 166 mil, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente, si está dispuesto a reconocer con la realidad con los datos que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, ya ha fracasado, abrazos, no balazos. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos. Esos datos que tú tienes, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. No, fíjate que no. Desde hace cinco años. No, 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 no. El problema de siempre era la corrupción, que ustedes solaparon. Tú debes saber que no hay texto sin contexto. Lo señalo, porque a ti no te parece de que todo se resuelve con balazos. Mi propuesta tampoco. Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, no. Que estamos siguiendo. No ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Nosotros no vamos a cambiar la estrategia, porque estamos atendiendo las causas que originan. Pero vean las barras de su gobierno. Y ahora, en el 23, ya tenemos una disminución. ¿De cuándo llegamos? Un 20%. Tú me dices, sí, si acumulas las cifras, es el de más muertos. Y podrían llegar casi a 190 mil, presidente. Sí, 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 nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, que haya presente como… Permíteme, permíteme. Esta es una parte, esta es una parte. La violencia tiene que ver con robos, en eso hemos avanzado. Secuestros, hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Yo tengo y otros ya. No es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia. Porque nosotros sostenemos, y somos diferentes, y qué bueno que sea así, nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Desde sus datos, en el 2023 hubo 29 mil 675 muertos. Sí, 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 sí. Aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No, 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 no. ¿Usted sabe que le preocupa a los mexicanos? Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, con todo respeto, además muy lamentable, y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Pero el punto de tu gobierno no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. No ponés así, señor presidente, con todo respeto. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos visiones distintas. Qué bueno. A ti no te gustaría pensar como yo pienso. A mí tampoco me gustaría pensar como tú piensas. Es un tema importantísimo. No, 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 tú eres periodista, tienes una responsabilidad pública, yo soy gobernante, tengo una responsabilidad pública, tenemos visiones distintas. Yo creo que esto es un avance. Vamos a seguir todos los días. No encuentras un presidente, un jefe de Estado en el mundo, un presidente que atienda todos los días este problema, de seis a siete de la mañana, con todo su galinete. Pero eso no equivale a resultados. Ah, ¿cómo no? Es que tú no los quieres ver. Tú no los quieres ver, tenemos visiones distintas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva. Imagínate si no hubiésemos podido bajar al 20%. Yo espero terminar en septiembre con 25%. Pero hay 190 mil muertos, señor presidente. Sí, 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 sí. Es una cifra que... Ya te dije, si vamos a eso, yo te podría decir, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos. Entiendo que ciertas cifras han bajado. Yo le presentaba el caso de los feminicidios. El caso de 43 periodistas, señor presidente, que han muerto durante su sexenio. Eso también, Jorge. Señor presidente, aquí la 19. Nos llevamos muchísimo tiempo tratar eso, debatir sobre eso. Pero es algo que nos duele a nuestra profesión. No, pero nosotros no estamos descuidando eso. Pero es la situación que acaba de ocurrir. Mira, feminicidio. La mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado. Aquí no hay relaciones de complicidad con nadie, ni se permite la corrupción, ni se permite la impunidad. Esto es otra cosa. Pero si reconoce que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. No, no, no. ¿Las cifras son las cifras de casa donde hay una guerra? No, no, no. No llevaría tiempo. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos. ¿El número de muertos de periodistas no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, 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 no. En general estamos hablando. Nosotros, esto, si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. Así que te diría que me canso, canso.